¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Mi amor, Camila, mi reina! ¡Hola! ¿Tú eres Camila? ¡Nunca distingo cuáles de las dos! ¡Niñas! ¡Basta! ¡Basta, niñas! ¡No, no! ¡No hagan eso! ¡Por favor! ¡Ya, ya! Llegó el momento de hablar del lado cultural y serio de los mobets. Anoche nos dijimos muchas cosas. Dijimos que yo pensaría por los dos. Pensé mucho, mi amor, y en resumen quedó una cosa. Te subirás al avión con Víctor. Es tu lugar. Si el avión despega y no estás a bordo, te arrepentirás. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día ya lo verás el resto de tu vida. Yo sé lo que te digo. Tu lugar no está aquí. Está con Víctor, tu esposo. ¡Tu primer amor! ¡Anda! ¡Ve con él! ¡Algún día me entenderás! ¡Estoy seguro de eso! ¡Él está buscándote, nena! Tenemos un boletín especial. Un avión charter con la Sinfónica de Londres acaba de desechar muchos instrumentos musicales de la Sinfónica. ¡Cerditos en el espacio! Oye, colega. ¿Tienes jefa de seguridad? ¿Quién? 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 ¿Dime? ¿Y dónde? ¿Cómo? ¡Garcia Nácar! ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién está detrás de esa horrible máscara? ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! ¡Ay, esa vocecita! ¡Hay otro boletín moped! En Wall Street hoy los expertos en dinero se asombraron ante la dramática caída de la carne de res. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh! When a man's an empty kettle, he should be on his metal, and yet I'm torn apart. Just because I'm presuming that I could be kind of human if I only had a heart. I'm afraid there's no denying, I'm just a dandy lion, I'm afraid I don't deserve. I'd be brave as a blizzard, I'd be gentle as a lizard, I'd be clever as a gizzard. If the wizard is a wizard who will serve, so we're off to see the wizard. Don't want to move it, 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 don't want to Por esta hermosa rana aquí presente. Por favor, Fossil, no te pongas empalagoso. Oh, rana de mi corazón, es empalagoso darte las gracias por la fe que has tenido en todos nosotros. Es empalagoso decirte gracias porque somos un éxito en la parándula por todas las horas de dicha que le has dado, que le has dado al mundo, querido René. Ay, Fossil. Tiene razón, Renito. Escúchalos, oh, rana mía. Por lo tanto, René, por lo tanto, yo quiero decirte, ay, no puedo más. Música, maestro, por favor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oiga, señor Kenzón! ¡La cuenta! ¡Oh, gracias! ¡Y nada! Gracias a todos, ha sido un hermoso cumpleaños. Mañana iniciamos los segundos 30 años, así que el ensayo empieza a las 9 de la mañana en punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!